Y, y, ah, ah, oh, 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 abran a la puerta quien llegó, el pingüino y el guasón, traen a Batman sin calzón, pero llega Superman y le presta su pañal. Bailan con vestido, con vestido, Bailan con vestido azul, Bailan con vestido, con vestido, Bailan con vestido azul, y otra vez vamos a cantar, ya porque ya se lo saben. Y, y, ah, ah, oh, 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 abran a la puerta quien llegó, el pingüino y el guasón, traen a Batman sin calzón, pero llega Superman y le presta su pañal. Bailan con vestido, con vestido, con vestido, con vestido azul, Bailan con vestido, 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 con vestido,